Pero para todas va a bailar, ambiente y alegría tú tienes que demostrar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la guerra en el casino Porque ganaron mi gente para que nunca pueda jugar ya Que a las veces no puedes seguir con el papá Que al casino, como me gusta, me gusta la guerra en el casino Que ganaron mi gente para que nunca pueda jugar ya Que ganaron mi gente para que nunca pueda jugar ya Que ganaron mi gente para que nunca pueda jugar ya No bailan en la china, en la familia, en la cocotá, en la habana y también en Panamá ¡Fuera del casino! ¡Fuera del casino!